Música Bueno, hoy estamos acá con un nuevo programa que se llama Jóvenes Protagonistas primero recondicionando acá la cancha, el petróleo donde los chicos se juntan a jugar a pelota hemos traído y amurado unos arcos nuevos y obviamente una jornada deportiva acompañados con los chicos, los vecinos del barrio y bueno, generando el espacio también de exclusión para los niños contamos con el apoyo de la ULG, con los directores de la ULG de acá del barrio quienes bueno, nos han ayudado para levantar también un basural que estaba cerca y recuperar el espacio verde la idea es poder traer actividades deportivas, jornadas culturales y espacios de contención para los jóvenes que este sea el puntapié inicial para que se pueda replicar en distintos barrios Bueno, ¿tu nombre? Dylan Dylan, ¿cómo lo estás pasando? Bien ¿Qué están haciendo? Contame Jugando a la pelota ¿Hiciste amiguitos nuevos? Sí, él ¿Cómo lo están pasando? Bien ¿Qué hicieron? Jugamos, reciclamos muchas cosas ¿Qué fue lo más divertido de todo? Reciclar ¿Antes no se podía venir a jugar a la pelota? Antes sí, jugábamos, pero no, la pelota la teníamos que ir a buscar, teníamos que hacer un montón de cosas Una mano ayuda a la otra, porque si lo están haciendo por el barrio, con más razón vamos a venir a ayudar, porque el barrio nosotros, tanto los más chicos como el más grande Se abandonó, se dejó muy tirado al campo, al estar rota la máquina, entonces la municipalidad que no lo ayudaba, lo teníamos que hacer nosotros a pala, correr la mugre, el pasto, cortamos nosotros, los chicos, los grandes, todo Mantener este lugar que es algo para que ellos se diviertan y puedan jugar, y es mejor que estén acá antes de estar en una esquina Municipio de Malvinas, Argentinas, el lugar de la familia